Sergio Goyri tuvo una lamentable pérdida, fallece un ser querido muy cercano a él y te estamos hablando precisamente del señor Salvador Arreola de tan sólo 82 años y suegro en este caso de Sergio Goyri. Lamentablemente el señor Arreola hace un mes dio positivo y se contagió de esta afección respiratoria que nos mantiene en esta crisis sanitaria de nivel mundial. La cuestión aquí fue que no solamente se contagió sino que se le complicó y pues lamentablemente ya no vivió para contarlo como una experiencia, una experiencia de vida, una experiencia en la que pues obviamente luchó, luchó por mantenerse pero pues esta afección fue más fuerte que todo lo que intentaron hacer. Lupita Arreola, su hija, novia en este caso de Sergio Goyri, pues está súper triste y lamenta la pérdida. Esto fue lo que dijo en redes sociales. Recuerden que entre más oscuro es, es porque va a amanecer. Estamos pasando muy momentos muy difíciles mi familia y yo por la pérdida de nuestro guerrero, nuestro padre, quien siempre fue amable, genial, amoroso, generoso. De verdad que esto es difícil, muy difícil. Y sin duda perder un padre para nada es fácil. Perder a cualquier ser querido es algo muy muy difícil, pero pues a nuestros padres es un golpe bastante duro. Por otra parte Lupita Arreola pues agradeció bastante que Sergio Goyri ha estado ahí para ella, ha estado apoyándolo, ha estado dándole su mano, su amor, su cariño. Y pues bueno, hace un mes precisamente mientras estuvo en el hospital el señor Salvador Arreola, Sergio Goyri utilizó sus redes sociales para pedir por favor sangre, para que lo ayudaran a donar sangre, obviamente para su suegro. Pero bueno, ni todo el esfuerzo, ni todo lo que se hizo lamentablemente no fue posible y hoy el cielo tiene un angelillo más que es el señor Arreola. Como es su hija, siempre amable, siempre con la mejor actitud y siempre genial. Lo más triste de todo esto para Lupita y para Sergio, pues es que él, el señor ya no va a estar en su próxima boda. La verdad es que Sergio planea después de que acabe toda esta crisis sanitaria, que nos tienen aislamientos y semáforos rojos, amarillos y verdes. Pues bueno, quiere casarse con Lupita Arreola, la quiere en serio, la quiere para bien. Y ya lleva bastante tiempo mi novio con ella, entonces pues bueno, ya no la va a entregar en el altar su papá a Lupita, pero estoy segura que lo van a recordar con mucho cariño y pues bueno, será que esté por medio de la presencia nada más de su espíritu, de su alma, que esté el papá por ahí, del recuerdo de todos y sé que Lupita lo va a recordar siempre con mucho cariño, con mucho amor y Sergio también. Lamentamos esta terrible pérdida para Sergio y con mucho respeto, pues es este video informándoles a ustedes lo que ha sucedido. Por favor síganos en nuestra página de Facebook, ahí nos pueden dar like y aquí en el canal suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos, esperemos con mejores noticias, en otro video. Hasta la próxima amigos.